Vieja es la historia que te cuento Amigo desde siempre que fue igual El poderoso tiempo que nos toca Nos va arrastrando al tiempo que nos da Siempre digo viejo desechado Amigo lo que nos sirve no va Y quedan algunas pocas cosas nuestras Para salir a flote nada más Si tus palabras ya son muy lejanas Y tu voz de paridad se va Amigo mío, vuelve a casa pronto Cuéntame todo Cámbialo todo Que necesito hoy Tu resurrección Bueno, es que hoy estemos juntos Hablando de las cosas por dejar Sabemos que pronto va a llover Mejor estemos juntos Mejor estemos juntos esta vez Si tus palabras ya son muy lejanas Y tu voz de paridad se va Amigo mío, vuelve a casa pronto Amigo mío, vuelve a casa pronto Amigo mío, vuelve a casa pronto Amigo mío, vuelve a casa pronto